Música Crash, Coco, si ya habéis recuperado un cristal de un nivel, encontraréis un reloj flotante al entrar por segunda vez. Este reloj flotante activa el modo prueba de tiempo. Cogedlo y el reloj empezará a contar. Inted conseguir el mejor tiempo, pero atención, algunos elementos cambiarán. ¡Gracias! 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 ¡Ge Gods! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!